¿Dónde me están disparando, tío? ¿Hay un helicoptero? Sí, hay un helicoptero Eso explicaría muchas cosas Vale A ver, el supremo aquí, listo A ese, a ese, a ese ¿En serio, tío? ¿No te vas a cargar a ese? ¿No te vas a cargar a este? Necesito esa agua para evitar que esta cosa se sobrecaliente ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Ahí está Estaría viéndole alguna, ¿eh? Más vale que enfríe esto con esa agua Venga, pues no va a hacer falta Porque lo tenemos ya listo Pero quieres agüita, quieres agüita Venga, vamos a enfriarlo un poquito, vamos a enfriarlo un poquito Pero está controladísimo Sobrecalentado Bueno Ahí ha estado, chicos Esta primera operación especial Muy interesante Esto de las operaciones especiales, ¿eh? Muy, muy interesante, tío He tardado 25 minutos en hacerlo 41 bajas, 23 tiros a la cabeza 19 con sigilo 2 eliminaciones con machete Eh... El PG240 ha explotado 0 No sé qué significa eso Tenía que explotar acaso Y completado en cooperativo, pues no Vale Eh... operación lista, tío Operación lista Y... vale Parece ser que puedo Ah, puedo votar para hacer la siguiente No, esto es como un multijugador, tío Esto es como un multijugador Vale, pues vamos a votar para hacer la siguiente Sí, venga Eh... bueno Vamos a votar, digo Como si no hubiese mucha gente aquí Estoy yo solo Pero vamos a hacer la otra que hay Maceo Y las otras pone próximamente Yo pensaba que próximamente Significaba Cuando yo hiciese las anteriores Me iban a desbloquear esas Pero... no Parece que próximamente Significa próximamente Próximamente En tiempo real Eh... Próximamente Como si... No sé si saldrá en un DLC o algo Pero bueno Yo tengo el Season Pass Jugaremos aquí también Por supuesto el Season Pass Donde Eh... Jugaremos historias con los villanos De los Far Cry anteriores Jugaremos con Buzz De Far Cry 3 Con Peg and Ming De Far Cry 4 Con Joseph Seed De Far Cry 5 Los villanos de Far Cry son muy buenos Es que son muy buenos, tío Buzz Peg and Ming Y... Y Joseph Seed Son muy buenos, tío Y eso que Buzz Buzz no es el... No es el jefe de Far Cry 3 Realmente No es el jefe final, digamos Vale, van a tener la misma Comprestación que antes Sí, van a tener la misma Vale, pero ahora Es un sitio diferente, ¿no? Evidentemente Los Singaos Vale ¿Vale? Hagámoslo Venga, hagámoslo ¿Dónde es ahora? Bienvenido a Maceo Maceo Puede ser Te veo en la zona de evacuación Suerte, Daniel Vale, viendo cómo ha funcionado el primero Pues entiendo que será un poco igual El camino de ida Hasta llegar allí será fácil Allí encontraremos alarmas Encontraremos al oficial Y... Y encontraremos problemas, ¿no? En general A ver ¿Puedo reponer munición? Repongo munición, por si acaso Y para la vuelta, pues Es donde encontraremos a enemigos En las zonas de agua, por supuesto Para molestar Y poco más, la verdad Para no molestar principalmente Vamos a ponernos en el MBP-50 El MBP-50 Llevo el... El alta clavos este Y vamos a ver el mapita Yo estoy aquí Tenemos que ir hacia el noroeste Muy bien La base aérea militar Omaja Vamos por allá Vamos por allá Por aquí hay civiles, ¿eh? Aquí va a haber civiles Aparte de... Aparte de los soldados Aquí hay más zonas para esconderse, ¿no? De los soldados y tal Y parece que no hay tanto sol Vale, vale Yo ya me he colado Yo ya me he colado Han estado a punto de verme Pero... Pero nada Me he colado Me he colado Vamos para allá A ver, aquí no tenemos humo Humo identificativo, ¿no? Parece que no Pero vamos, es claramente allí, ¿no? No sé, vamos Me extrañaría mucho que no fuese allí En esa torre con una luz roja Son agricultores, sin más Han cerrado los accesos a la ciudad Pero los que había adentro están dentro Los que había adentro siguen dentro Aquí hay un médico Aquí hay dos Por aquí corriendo rapidito, rapidito Que no mueve nadie Y voy a mirar en qué ubicación estamos Vale, estamos yendo bien Y vamos por la carretera No hay coches por aquí, tío Porque la verdad que... Claro, no puede haber coches Porque si no la vuelta cogería el coche Y dejaría de tener sentido Y se iba, y se iba ahora ¿Qué son? Coyotes Se iba el coyote Después de venir a morderme Y de pegarle un tiro Se iba No sabe nada del coyote Hay un montón de mamas ahí Ah, porque esto es una gasolinera Pero que ahí también son amigos Ah, solo su uno Solo su médico Sí, sí Este no ha soldado Pues lo libero Lo libero al chaval Que haga lo que quiera hacer Claro que sí, hombre Libertad para todos Eh... Veo por aquí cositas Seguir en Ciudad de la Torre, quizá No, Ciudad de la Torre no hay nadie Bueno Yo sigo lo mío Ojo a estos conductos Como este de aquí abajo Que pueden ser interesantes ¿Puedo pegar un tiro a este? Sí, sí que puedo No sé si Matar a estos enemigos Después en la vuelta Va a afectar en algo Yo creo que no Sinceramente creo que no Pero bueno Los mato Los mato y eso Que me quito Vale Esto es la base militar Sí Estamos en la base militar Seguramente hay que llegar hasta la torre Seguramente no Seguro 100% Vale Vale Atentos por aquí Que aquí es donde empieza la zona conflictiva Aquí es donde ya hay acumulación de enemigos Claramente Cuidado 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 He fallado tío He fallado He fallado Vale No sé si No sé si han visto Cómo moría este Pero Hay un cuerpo Que fue eso Revisen el área Pues sí, sí Que revisen Que revisen Hombre Antes no ha salido mal esa de que Viesen un cuerpo Y se fuese todo para ese lado Mientras yo Iba aumentando tranquilamente Marita afuera Suena una alarma cerca No sé dónde Buenas tardes ¿Me viene a tú por dónde? Vale Vamos a quitar esta alarma Supongo que hay más Supongo que hay más Pero es clave Es clave que no las activen Es clave que no las activen No queremos O por lo menos Yo no quiero encontrarme Tres mil enemigos ¿Aquí arriba hay alguien? No ¿Aquí ahí están todos? Aquí hay dos Y el de la tarjeta Allí torreta Allí esto Aquí lo otro Ya, ya Pero antes de ponerle Ni una bala Ni dos Tendrán que separarse De estos A ver Veo uno por aquella zona En el mapa Que no está marcado No lo veo A ver Podría salir aquí Y liarla Con el supremo ¿Qué otra salida tengo? Esta Vale ¿Puedo cargarme Estos dos? Sí, ¿no? ¿Por qué no muere? Le estaba metiendo la cabeza ¿Por qué no ha muerto, tío? Vale, vale, vale Que se rayen Que se rayen por aquí Que mientras yo Voy a venir a quitar esto, ¿vale? Vale, cracks Mientras vosotros os rayáis Con que yo he matado ahí Al capitán Y a no sé qué Yo Me vengo aquí A desactivar esta alarma Y hay que decir Que me quedé Por desactivar otra Pero hay uno ahí arriba Bueno O parecía que estaba ahí arriba ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tío, están perdiendo la cabeza Esto, eso ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? Bueno No, no, no Uf, iba a liarla Iba a liarla Pero no, no, no Quieto, quieto, quieto No hace falta liarla No hace falta liarla Están casi dos muertos Pero sí que parece que han venido más, ¿eh? Gracias por la llave Quedan dos, ¿eh? Quedan dos Quedan dos Voy a matarlos Antes de coger nada Evidentemente ¿Quedan dos? Justo estaba aquí abajo Pues mira Me ha venido perfecto Maravilloso Y yo me llevo esto ¿Vale? Y el otro está justo aquí arriba ¿Va a bajar? Joder Se me ha ido la mira Porque Por el apuntado automático, ¿eh? Por el apuntado automático, tío Es que Hay veces que me pasa Cuando lo tengo así muy cerca Que es que la mira se me va Por el apuntado automático, tío Eso es una locura Tío, que Voy yo apuntando Y de repente Me mueve la mira solo el juego Por eso se lia tanto Pues mira Pues sí parece que no habían activado esa alarma Parece que sí Porque eso estaba activo Que por cierto ¿Por qué no he visto yo esa alarma antes, tío? Joder, claro Es que Yo he entrado desde aquí Y estaba escondido Eso Bueno Bueno Y aunque hayan activado la alarma Han matado a los que han venido de más Y ya está Y ahora Nos llevamos el PG-240x Pero justo aquí delante hay agua Así que lo primero que vamos a hacer Es enfriarlo aquí un poquito Enfriar aquí un poquito Hasta el agua con veneno Vamos a ir cogiendo Siempre que podamos Estas zonas de sombra ¿Me han visto? ¿Pero dónde ibas? ¿Dónde ibas? Es que no sé dónde ¿Por qué me ha visto ese? A través de De las rejas estas Y tal Es sensible al fuego Esta mierda Hombre, claro Teniendo en cuenta Que si se sobrecalienta Explota Era algo que había que dar por hecho ¿No? Es sensible al fuego ¿No puedo salir? Sí Bueno, por aquí hay más zonas de sombra Pero necesito agua Ahora mismo podemos enfriar Lo que es la sombra Pero esto es suficiente Para que se enfríe ¿Tengo que quedarme aquí Esperando a que se enfríe? O simplemente Lo que hace es no aumentar Porque yo creo que lo único que hace Es no aumentar Pero enfriarse A no ser que sea con agua No enfría Necesito agua Necesito agua Todo esto asombra Vale, todo esto asombra No, no, no Estoy en la sombra Estoy en la sombra De la sombra Joder Vale Tengo que Acceder al agua Que de aquí Vale Pero hay varios Hay varios enemigos ¿Están todos marcados? No, no están todos marcados Eso no me gusta Vale 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 Fuera el del lanzallamas Fuera este Y el último Vale Todos fuera Buena limpieza Bien trabajado esto Venga Vamos a enfriarnos Venga 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 Un poquito de agua Hostia Pues iba casi a tope Iba casi casi a tope Esto Esto eh Vale Pegamos aquí Un buen refrescón Y ahora Vamos por delante Tío Mantente aquí en sprint Vale Aquí hay más sombras Aquí podemos jugar más con las sombras Que antes Claro Porque yo ahora Desde aquí Digo Venga Vamos a tirar por aquí adelante Justo aquí detrás De esta palmera Pues también hay También tenemos sombras Pero como se calienta esto Es increíble Otros tres enemigos Otros tres enemigos Tío ¿Ese tres en tres? ¿O qué? No Tres en tres no Hay otro más Como mínimo Buenas tardes Si pretendes darme Desde ahí Con el lanzallamas La llama es clara Fallado Fallado ¿Cómo? Ahora sí le he dado No me jodas Eh ¿Qué pasa? Se ha hueado Le he dado Estas dos últimas Le he dado Pero vamos Le he dado de sobra Vale Adiós Vale Adiós Agüita Agüita aquí para Para nuestro dispositivo Venga Vamos Agüita Nos ponemos a cero Vámonos Estamos ya menos de 300 metros Y por aquí Bastante sombra Vale Vale Este es bastante A ver No sé si decir más fácil Que el anterior Pero hombre Hay muchas más zonas de sombra En otras que no había casi Mira esto Mira esto Todo esto es sombra Tío Aquí también Ya ves Ya ves Vale Y ahora tendremos otra vez Que eliminar a todos los que hay Y ahora a lo mejor En la zona de eliminación Si que es verdad Que no hay agua Ni sombras Eso si puede ser Vale Yo ya he salido De la zona restringida Vamos a colarnos Por aquí Por los edificios Eh Me marca como si hubiese agua ¿A dónde? Ya estoy en los departamentos Igual hay que subir o algo ¿Dónde demonios están todos? Los militares Los ahuyentaron Cuando armaste ese escándalo Bien Esto podría ponerse divertido ¿Un deslave? ¿Tú? ¿Y un arma química? Vale Chicos Comienza Comienza aquí la La grisca Vamos a ponernos el pirotecneo En lugar del francotirador Y vamos a empezar A reventar a esta gente Hola Buenas tardes Me he puesto el pirotecneo Ahora Ahora es aquí el pirotecneo Una pena Que ya se hayan bajado Del quad ¿Va? Vale Podría ponerme Estos en manos también Y podría quedarme Aquí encerrado Yo no veo ningún problema Quedarme aquí ¿Eh? Aquí La sombrita Que vengan Que vengan Si van a venir En cuanto a que estén disparos Van a venir Aquí vienen dos Vamos, vamos, vamos Muertos ¿Dónde va a que él? Estoy bien ¿Dónde estás? Estoy atorada en un puesto de control Un soldado a quien le pago un montón de dinero Me está fastidiando por unos televisores que faltan Estoy a punto de enloquecer y demostrarle mi catálogo de armas Sí, sí Me encargo Me encargo La verdad que es aquí Las sombritas Escondido en los edificios Estaría bien que le diese ¿Vale? Ahí está Vamos a recargar esto Hay uno aquí a la izquierda Escondido De los que se ha bajado De la primera moto ¿Quién viene? ¿Quién buscas? Este es el que estaba escondido Cuidado, cuidado Que vienen los de los tallamos Que me están tirando a los motos ¿Viene uno con un tanque? ¿Está viniendo uno con un tanque? Que tengo el supremo Que el supremo te mete en un momento ¿Hola? De momento vamos bastante bien Y de hecho diría que solo queda el tanque A ver Yo diría que solo queda el tanque Diría que solo queda el tanque Vale, al tanque nos vamos a acercar con el pirotecnia Por aquí detrás Esto se me va a calentar un poquito Pero Mira, mira, mira Ahora que vamos a liar aquí Cuando yo haga así Y no me cargue el tanque Pero Saque el supremo y Ahí sí me lo cargue Vale, perfecto Chicos, claro que sí Otra operación especial Completada Y de momento Y si yo no he entendido mal esto Pues La última Hasta que Añada más Hasta que añada más No sé, con algún actualización Con algún DLC O con lo que sea Ya Iremos viendo Qué ocurre con estas Operaciones especiales y demás Pero ahí ponía próximamente Igual necesitaba completar Estas dos que había Para desbloquear el resto No lo sé Vale 21 minutos Esta ha sido un poquito más Más corta Ha habido mucha sombra No ha muerto Eso también ayuda Y ahí está 36 bajas 24 tiros a la cabeza 15 con sigilo Una eliminación con machete Y todos contentos Y todos contentísimos Pues Ahí queda chicos Ahí queda Porque las otras ponen Próximamente Y próximamente Pues He completado ya Estas dos Y no sé Si me pone próximamente Entiendo que todavía No podremos hacer nada con ello Hemos conseguido monedas Estas monedas son muy interesantes Para Comprar más circuitos industriales Con los que Conseguir las mejoras Definitivas Digamos Las últimas mejoras Necesitan estos circuitos industriales Y hemos conseguido Monedas Con las que comprar Esos circuitos industriales Además de que También podemos comprar Alguna arma Como hemos visto antes Para Para eso Y poco más Yo creo Poco más A ver que A ver que aparece ahora En el menú este De las operaciones especiales Pero si sigue poniéndolo De próximamente Entiendo que todavía Pues no están disponibles Y no se puede hacer nada Con esas Operaciones que no hemos hecho En este Que no podemos hacer Y que no hemos hecho todavía Pero operaciones especiales 1. Mesozoico 2. Maceo 3. Cocodrillo A ver Esto Vale, esto no es de nada De las operaciones A ver Claro, esto es de los bandidos ¿Dónde está Lola? Ah ¿Dónde está Lola? ¿Por qué te ha sido? Mira Estas ya veis Pone próximamente No están disponibles Ninguna Ni te da ninguna información Ni nada Pero bueno Hemos conseguido alguna moneda Mira, estamos en 700 ahora Y esto Si se actualiza Por favor Vamos a esperar A que Lola Se ponga en su sitio Porque No entiendo Por qué No pone nada Hola Lola ¿Puedo hablar contigo? ¿Quiero comprarte cosas? Vale, ahora sí Pues Aquí veis Hay varias armas Para comprarle Y además Tenemos Los circuitos industriales Que me parece Lo más importante De De todo esto Pues Pues no Podríamos comprar así Pum Circuitos industriales Para nosotros ¿Y ahora qué? ¿Para qué los podemos utilizar? Pues No sé No sé qué podría mejorar Ahora mismo A ver Seguramente algo habrá para mejorar Algo habrá para mejorar Esto El pirotecnio Vale, el pirotecnio Ya estaba mejorado Con los Con lo que Se podía mejorar Vaya Con lo que había Mira, puedo ponerle Munición incendiaria A la ametralladora ¿Y al susurro ¿Qué le puedo poner? Aumentar la cantidad De clavos En cada cargador Joder Ahora lo que me falta es Ahora lo que me falta es Pólvora Pero bueno Ya la pólvora La conseguiremos De todas formas La munición De cargador Del susurro Está bastante Con 40 Con 40 más de sobra ¿70? ¿Cómo 70? Cargador 70 no Cargador 40 Cargador 40 Me cargó Desde 40 No de 70 De todas formas Con la mejora Podríamos tener uno De 80 Pero no No voy a necesario Con 40 más de sobra Y puedes ir recargando Tranquilamente Porque es que esto Es para ir en sigilo No es para ponerte A matar como loco Y después a esto La munición incendiaria Pues esto sí sería Bastante más interesante Esto sí sería Muy muy interesante Y por cierto Creo que hemos conseguido La taza de aerosoles Vamos a ponerle este camuflaje Que es así El más top que hay Por ahí libertad Sale ahí como Unas mandíbulas Una boca ahí Unos colmillos Y nada Pues con esto Chicos Casi que el tema Operaciones especiales Lo hemos terminado Al menos en cámara Yo a lo mejor hago alguna Para conseguir más monedas Y tal Pero No hay No hay mucha más historia De momento Y las operaciones De bandidos ¿Qué? Operaciones de bandidos Sigo con un solo líder Un solo líder De 8 ¿Veis que hay 8? Sigo teniendo solo uno Y... Y no sé Mira es que aquí lo pone Completa la historia de Yarana Big Papi En pequeña Yara Completa la historia de Yarana Robo de base Pinta la ciudad Este de Pinta la ciudad Yo he hecho He hecho cosas De esto de Pinta la ciudad Pero parece que no lo he terminado todo Saliendo del nido También este de Saliendo del nido Secretos del oficio Y el rugido del león A ver ¿De dónde son estos personajes, tío? En Isla Duende Ni idea Cerca de segunda Para convencer a este bateador De origen patrio Que son un equipo de libertad No sé Este es en... Ah, mira, en Esperanza Vale, porque esa chica La vimos en madrugada Pero parece que en Esperanza La encontraremos otra vez A ver En Barranco Bandido Para coger Barranco Bandido No sé qué es eso No sé dónde está eso Esto también En Barranco Bandido Esto es lo mismo En Concepción, mira Aquí se nos va a unir Alguien de Concepción Parece ser Y este también es del este De la zona del este Bueno A ver si vamos consiguiendo Esos líderes Y puedo ir activando Todas esas operaciones Bandido Y tener varias Activas al mismo tiempo Que sería lo ideal Pues Yo creo que por aquí Casi que dejamos esto Porque Me está dando a mí que sí Me está dando a mí que sí Mira, por aquí tenemos Petra Tovka Esto tiene Valle Fernando No sé si aquí habrá algo que ver Gilberto Rosario Mira, quizás Gilberto Rosario Es el de la historia Yarana de Concepción Podría Podría serlo Ya veremos chicos Dejamos este episodio Por aquí Para el siguiente Pues seguiremos con la historia Ahora Justo se había unido El tigre aquí A la moral Que lo habíamos dejado ahí Un poquito En stand-by Pero seguiremos viendo Que nos cuenta este señor Seguiremos Seguiremos chicos En el próximo episodio Chao